Listo, ¿estás grabando? Ay no, me da pena tú, pero qué tranza locos, ya estamos aquí de nuevo en Guadalajara y vamos a aventarnos un tour aquí en el tianguis, loco, pues ahorita me eché un furt loco y nos vamos a ir a cotorear a los puestos, vámonos Mira, empezamos por acá Empezamos por acá, y ahorita vamos a ir por otros botes porque tenemos que llenar la mochila Vamos a buscar algo que nos llame la atención para empezar Mira, aquí es un mercado como cualquier otro Pero, vamos a preguntar, vamos a cotizar, vamos a decirle a la gente ¿Qué opinan de su mercado? Aquí estamos llegando a... ¿Sí es el tiradrón? Bien Y pues, ¿qué les puedo mostrar? Mira, acá hay cintos No sé, fruta De todo De todo, pasele, llévele, escójale Y esta es lo que vamos a cotizar, yo creo que son unas tangas, ¿no? Para empezar a sortearlas Ah, miren, aquí tenemos los juegos piratones Pero funcionan y calan al 100 ¿Esta qué precio tiene, amigo? ¿Cuánto? ¿Esta qué precio? Este Ajá 2.200 2.200 ¿Y cuánto tiene de RAM? Trae... 8 8 10 10 10 de media tera Está bien Este ¿Cuánto me diste? 2 2 2.200 2.200 2.200 Ya es la única LAP Ahorita sí, la mezcla Ah, chido Bueno, ahorita ¿Estás grabando es para Face, para YouTube o para qué? Sí, para... Más para mezclar O sea Lo que ocupo es que tenga de 6 para arriba Está bien O sea, lo que estás grabando es para Face, YouTube o para qué? Para YouTube Sí, ya no Estamos aquí cotizando de todo Esa me la recomienda Pues está buena, tío Sí No trae ningún fallo Ya, 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 ya Trae batería Ya, 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 ya Ya, 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 ya 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya con todos los domingos, está buena ya está, ya vieron ya cotizamos una a la más siempre hay más opciones aquí ya empieza el pinche calorazo ahora si nos vamos a ir por unos botes ahorita me voy a desmayar en vivo y en directo mira para los que tienen chamacos aquí pueden surtir unos juguetitos el fin de semana animo que no gasten su dinero en unos juguetitos para el niño o para la niña y acá también mira tenemos las de básquet para el deporte también mira aquí tenemos para trabajo para más trabajo acá para vender acá tamalitos y todo el pedo mira nada más para que se echen un taco o un taco lo que quedan hay de las dos ahí está escuchen nada más ay we ay we quien se le antojo que va a cantar una canción mi señor dice que le rime si miren aquí tenemos a nuestros compañeros que venimos de de la calle tu sabes que es el tema de ese gutario se graba vamos a vamos a entrevistar a la raza ya se la saben este bueno para empezar que opinan de su barrio les gusta su barrio que onda de su barrio si le gusta su mercadito de sus alrededores que onda tomadores aquí pura pura buena gente pura buena buena vibra aquí con con las botellas nunca faltan los compañeros que estamos de la mano verdad hombre ahorita nos va a caer un huracán y nos vamos a salir volando a la chingada con tu y chévez y acá tenemos artistas también tenemos de todo usted como se llama Carlos y usted a que se dedica yo soy yo soy albañil soy mecánico de lo que haya de todo como buen hombre trabajador y aparte me comentan me comentan que canta no si también quien le comentó esa palabra aquí sus compañeros le echaron de cabeza el señor de la cachucha le habla de guitarra yo lo acompaño con rancheras con rancheras que canciones se avienta de la chingada de la chingada de la chingada de la chingada de los peres a ver échese una tonadita que usted se sepa acá a ver acá con orgullo mataron a Lucio Vázquez con una joven que amaba dijeron que lo mataron ahí así así mero sí a ver va de nuevo va de nuevo ahora sí con más poder va de nuevo con más poder órale va en 1911 sonaba una metralleta ya se me antojó comprar un pomo ahora sí yo creo que mejor me la llevo porque se me va a quedar aquí con usted tomando a ver esperame y usted que opina de su barrio no pues no soy de aquí pero pues está bien está chido a gusto está chido y las muchachas que onda no yo he visto y aquí las mujeres son bien reservadas porque yo de donde vengo pues no de Celaya acá andamos todos de tour ¿quieres salir en el video? a ver señora ¿por qué no? es su suegra es su suegra ¿a dónde fue? ¿a dónde fue? ¿a ver si es cierto? a ver acompáñanos para acá vamos al siguiente gracias luego ay me quedo sin palabras ay no ¿qué me está pasando? no pues hasta eso sí 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 le entran y aquí oye vamos para allá para la casa o le seguimos pero no hay salida por allá no está más lejos nos va a quedar más lejos bueno vámonos de regreso y vamos de regreso porque oye pero ya concreto pues para allá no o tú qué dices esto no hay gente para allá ¿sí? sí vamos a ver gracias miga sí bandita la neta miren desde que yo llegué aquí está bien chido dejando de lado lo que lo que mitotean ¿verdad? ándale dentro del tema pues hay mujeres bonitas pero reservadas hay puro puro vato bien chingón trabajador aquí y me incluyo pues claro que sí este una neta aquí tenemos la adorada la santa el buda y hasta el maquiavélico el diablo yo si tuviera dinero si me lo compro como ando en ceros y hace machín de aire todavía ni cómo pararlo no no puedes poner un escudo nada me lleva la que me trajo hijo mano oh está potente este de bizno y también aquí ay no está fuerte a ver usted qué opina de su ambiente ahorita de hoy en día como qué puedo opinar ella miró si no no le da miedo que le caiga un huracán aquí que se lleve todo no si si ha salido el huracán rameez haría mejor que nos ayudara algo así no está canico el ambiente no creas y algo fuerte por la contaminación que tenemos si no es cierto si es por la contaminación toda la tabla de árboles que hay la deforestación los animalitos todo eso y todo por dinero pero pues tenemos que sacar para la papa también pero es eso si bueno gracias con permiso exactamente esa es la respuesta amigos eh ¿dónde? ¿quieren salir en el video? no ya salieron ya salieron o lo o lo quitamos ah si recomienden su negocio de una vez aprovechen ¿qué opinan de su tianguis? ¿qué opinan de su mercado? a ver ven para acá yo me arribo para allá ¿qué opinan de su lindo mercado de aquí en Guadalajara? Chihuahua porque es el mercado que tenemos el domingo así cerquita y si hay buenas ventas órale que padre yo me imagino que pues si no o sea yo creo que si se vende ¿no? por ejemplo ahorita ya y para la papita bueno y aquí usted que ofrece son juguetes ¿verdad? juguete económico y papetería órale que padre aquí de todo para todos ¿verdad? ok bueno vamos a seguir entrevistando a la gente ya está aquí para que vengan a su negocio ya saben donde estamos hasta luego bien seguimos ya nos está frustrando un poco el aire ¿no? pero no hay mejor recomendación que una chilica para llevarnos la chida ¿no? para cotorrer con la gente para todos quiero chela dicen que es malo pero realmente lo malo es el exceso y yo amo el exceso jaja ahí está bien y seguimos de gira vengan ay no ya me ya me pegó el poderosísimo licor jaja izquierda derecha 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 la flecha dijo el indio bueno pues aquí tenemos un mercadito más merca de la buena para que vengan yo lo que ando buscando es ahí como no sé unos como se llaman los jarritos ¿no? o ¿cuál es la la tradición acá? los jarritos jarritos algo algo que te prendan los jarritos es de puro tequila ¿no? si de tequila esperemos a adelantarnos un poco más por aquí los productos chido chido todo suena bien estamos listos y seguimos dando el tour por este lado encontramos cosas más interesantes miren vamos a ver los pescados ¿no? mira aquí sí le recomiendo que compre unos pescaditos para tenerlos en el en el buró o en algún lugar ¿no? ¿tú qué opinas? yo digo que compremos ¿no? ¿están bonitos? no han tenido de otro tipo de peces como como el de nemo ¿cómo se llama? ¿es payaso? no manejamos de agua dulce ahora así este es el que me gusta este es el que me gusta para que vengan para que vengan y compren su pescadito se ven bien chulos en la casa la neta peces peces tortilas tortilas jaulas hamster de donde tenemos nada es que hoy no se trajeron los hamster porque tenían sueño aquí están ¿ah? ¿sí están acá? ¿ah? ¿y están chiquitos? están dormidos ¿qué te digo? están dormidos tienen sueñillo para que se echen una vuelta aquí están y aquí van a seguir ¿sí? bueno vamos a vamos a seguir ¿y aquí veían las grabaciones? pues patrocinamos de una vez aprovechen aprovechen de sus tianguis hombre ya sí si si le ves el lado bueno mira estas sirven como para las fábricas yo me llevaba para la fábrica fabrica así acá ¿y la de este? ¿y la de este? ¿de qué son? de 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 valín de airsoft ah son de no son de las de goma de que se o ya si yo con una de esas aloxo si si me dan dinero ahí luego tienen unos diseños bien a cámara con manopla ya esto si ya es guerra ¿no? esto si ya es para ahora le también tenemos tenemos máquinas para la barba ¿no? para para quitarse las puntas de aquí ¿ustedes qué opinan de su tianguis? bueno o malo a ver ah sí sí ¿qué opinan de su tianguis de su mercado? más o menos menos ¿y eso? ¿por qué? ¿en solo ahora? ¿en solo? no pues pues que siempre hay altas y bajas hay días buenos hay días malos ¿pero qué cree? que los mexicanos nunca se arrancan ¿verdad? no ahora hay que seguir ahí arriba a San Pud ¿qué hago? ahora él es y si mira ¿cómo estás en YouTube para buscarte muchachón? como DJ Mantis DJ Mantis mira ¿y se lo apunta de una forma porque se le tiró? ¿y te lo apunta güey? si llegas a loxo con una de este nomás llegas a decirles que vas a realizar un retiro sin tarjeta ¿y de más lado? si de más lado no no le tiró sin tarjeta no te preocupes ve le tiró sin tarjeta y nomás se las enseñas el manipío te dice el que lo hace ¿no es una broma? al memo no DJ Mantis no DJ Mantis no pero en YouTube aparezco como el Mantis ahí te va el código mira le pones el Mantis le pones la party y ahí te va a aparecer un video de mis canciones y ahí lo va a subir me encanta güey DJ productor y acá entrevistando de todo y él también hace videos también sabes? tengo mi canal yo tiburón R2 tiburón R2 para que lo sigan en su canal para que se echen una vuelta aquí hay de todo tienen su secretito también no nada más se trabaja aquí se produce también ¿de cuál cantas tú muchacho? rap rap también rimas freestyle de todo freestyle música romántica de lo mero bueno de la vieja escuela puro old school grábame ah huevo tamales 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 oye una pregunta cuánto cuesta la katana 800 sacala ahora agarra agarra el micrófono a ver dos no nada más tiene este color mero 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 Pájame, oye, se está playando, vas a probar la cabeza. Ya está, ya saben, pueden venir aquí a su mercado y van a encontrar los mejores negocios aquí. Hasta luego, nos vemos. En otro fin nos venimos a aventar un freestyle. Simón, ya está. Y seguimos, seguimos caminando. Y aquí también tenemos fruta, miren, el plátano me agarras. Apúrale, Mari, apúrale. Vienes como la tortuga que vi allá. Y aquí tenemos... ¿Qué les cuesta? Y mira, acá tenemos las casas de Bob Esponja. Amigo, ¿quieres patrocinar tu puesto? Ay, está bien lejos. No, pero aquí está la frutita. Mira, trae buena calidad. Para que se echen una vuelta y se soltan la despensa, no se lo gasten en otras cosas. No se lo gasten, no lo hagan como yo. Ya está grabando. Ah, bueno. Pues no veo nada acá. Y de repente como que... Parece que ando grifo, me quedo ahí como... Pondeaba. Pero seguimos. Pues que les puedo comentar, el barrio está... Ahorita el día de hoy está bien tranquilo. Pero pues sonó así... Aún así la gente... Le echa ganas. A ver... A ver, aventuro. Ponle una pausa ahí. Ya... Amigos estamos aquí en una tienda que me llamó la atención. Tienen buenas prendas de para... Completar el outfit de la semana. Bueno, pues ahí... Tenemos... por ejemplo tengo unos del tanjido, de goku, tenemos del joker con el gucci, la del joker con el gucci, acá el diseño es novedoso, tenemos equipos de basket, están chidos los diseños, para que le caigan, vamos a seguir de una vez hay que patrocinar este lugar, que opina de su mercadito, o sea en general buena gente, hay buenas compras, hay buenas personas también pasen aquí, ya tenemos las mejores casas de todo Chulavista, en el principio de la reunión 140 de la familia, sin límite de ingredientes y se la preparamos órale, miren ahí tienen el número, si quieren a domicilio también manejan a domicilio alguien de aquí, pasan a regularla, es puro pedido de morcelador ok, ya esta banda para que vengan y se echen una vuelta y se echen una pixita, con su chesquito no, venden chescos también una chela también se puede, valido, órale, ya esta, gracias no manches, ya me dieron un llegue, primer llegue del día aquí vamos llegues gratis no se pasen, hay que ver llegues gratis mínimo que avisen, que ahí viene el vergazo que más, a ver aquí estamos en el siguiente puesto, vamos a recomendar el afortunado, es el, como se llama usted? jimmy morrison jimmy morrison excelente dice que va a recomendarlo porque es muy bueno su chorizo la neta pura chorizo ranchero, ya sabe pura calidad a ver, tengo pelo de su tianguis, a ver, a ver la verdad es que es un tianguis muy mágico yo aquí me vengo a desestresar, a convivir, a vender choricito ranchero, a recomendarlo también no, yo, yo, yo personalmente recomiendo que vengan porque si, la neta me echaste aquí todo y acá y con, con la chela, no ella no está, pero ahorita en cuanto esté, la banda va a saber que va caira, caira, acá atrás, acá no sabe si, si, si este chorizo es el originario, que es bueno no, porque todavía no está así es de carne, es carne de dragón para que lo prueben y digan bien el rey lo va a probar ahorita y lo va a recomendar yo, yo me voy a probar si, si es para que me bajen el saborcito el original es viene de celaya ay no, no sabe que buen acto es este hijo, esto es una receta ancestral para que se escuche yo, mira mamá algo bien algo bien si se arma la carnita sola o no no, no se va a hacer no se va a hacer le llevamos un kilo gracias gracias por la confianza que mejor que le exponemos a que no va a hacer la entrevista pero no, estamos a la hora ¿quiere salir en el video? vamos a hacer una encuesta así bien rápido ya está ay no, recomiendan a que vengan a que vengan y si van a venir vengan aquí luego, luego lleguen aquí ya luego se echan el se echan el roll una bolsa bolsita llena 20 pesos patrón vamos, hasta barato está gracias por la preferencia muchas gracias de verdad ahí nos recomiendan ya está verdad aquí estamos a la orden que es a domingo jefe ¿cuánto da la bolsita? 40 la bolsita de medio kilo oye, si te llevas el kilo te quedan 70 pesos para que compartas con los que más amas llévalo amiga llévalo el choricito ranchero si nos mandan el chorizo aquí aquí el primero cuando nos manda el chorizo aquí 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 lléguenle para acá si nos mandan el chorizo algo bien ya está banda para que si nos mandan la banda al milo al milo se van a agarrar aquí no es lléguenle para acá aquí va a gozar 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 ah te acordaste de mí ah usted va a alcanzarlo ya por pruébelo que no va a acceder al chorizo que tal viejo eh estamos muy buenos gracias hola y llegue la gente se arma se arma ¿chori qué? ¿con la chorizo ranchero o qué? ¿es el chorizo ranchero? Alfredo Tapia su orden el chorizo ranchero Alfredo Tapia su orden el chorizo ranchero legendario ¿cuál es el chorizo? ¿qué pasa lo de chorizo? ya esto se me bajó el pelo eh pura proteína pura proteína sabrosa ya está hermano ya estamos eh así a ver si el otro fin nos vemos por aquí Aquí hay gente de buen pedo. Aquí hasta los que venden saben vender. Yo iba a tirar del guán. Ando grabando. Ando grabando o ando grabando. Pues bueno vamos a seguir de gira por toda la nación. Ahorita vamos a sacarle el coto a los compas a ver si opinan lo contrario de lo que le estamos preguntando. O si opinan que está bien, porque yo me imagino que todo bien. Antóns. Aquí nadie se preocupa por el sol, mientras tengas una bien fría ya ni se siente. Ahorita te compro una ya. Estoy chingando. Estoy chingando. Yo te dijeron que estaban los mototaxis. Quiero recomendar su puesto. Quiero aprovechar y recomendar su puesto. ¿Hay puro platanito o qué? Sí, pues ya cabe el aguajate. Es que es como día a día. Quiero recomendar su puesto, amiga. Ah, pues aquí vengan con el pecoso locote. Santachila. Agüesco. 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 Este la sabe, loco. Ya se va a acabar la mercancía para que vengan, eh. Sí, pues ya se le deja. Somos de los menos calientes. Aquí somos los originales. Alguna. ¡Saludos! ¡Saludos! Saludte. ¡Uh! Dale. 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 Y si me voy de espalda no pasa que me den un llegue, ¿verdad? Este es el nivel 3, el nivel 3 es donde ya no puedes pasar, porque hay un chingo de gente. Vamos a ver quién es el bueno, quién se atreve a patrocinar su localito acá, ¿eh? Su local, su negocio. ¿Quién dijo yo, eh? ¿Quién dijo yo? Foy yo. Está muy tranquilo, ¿verdad, por acá? Sí, yo pensé que iba a estar lleno aquí. Aquí también tienen chile patuano. Acá tenemos unas prendas bien acá. Eh, carnal, ¿quieres recomendar tu lugar? ¿Quieres recomendar tu lugar? Eh, ¿cobras o qué? ¿Eh? ¿Cómo crees? Ah, sí, recomendar, patrocine. Ah, pues Simón. Es mi perra de las camisas, ¿ve? Simón. Acá puro ilegal, de remota. Ah, bueno, era, un abandido, será. Huevo, loco. ¿La cambio por esta? Sí o no, pa? Ya sé. Mira, atrás del, el Efti pa. Sí, acá unos de grafos también, mira. A huevo, loco. Puro finche y flow, pico. Ya dale. Así es. Eh, para que vengan y no compren de las chafas porque se… se deslaban, aqui estan las chidas loco si o no? es una calidad si amor cuando vas a salir en youtube o que? si, eso es todo y hay para que se echen una vuelta tambien para aca aqui andamos en, como se llama? Tlajomulco es Tlajomulco Chulavista aqui en Chulavista para que se echen el bugue va que no le tengan miedo que se vengan para aca y que traigan dinero que traigan dinero echales una promo y que se lleven dos o tres gracias a todos de mucho es que como el se va la semana pasada a Celaya quiero llevarles un video de aqui a su ultima y alla si para que sepan para que vengan a visitar se encuentran como Kinaquiles en el youtube como? Kinaquiles es rapero o que? Simón a huevo no? ya vamos como tres raperos incluyendome no? yo nos vamos a aventar un feed un dia organizamos aqui un evento nos aventamos y ya llegan directo y ya no piden supervisión y nada yo soy tal de los mejores Simón pero de palabra que vendan mucho que vendan mucho gracias asi mero ya viste este la gente se atreve a mi me gusta si que se atrevan yo patrocino y hago mi business no? ya viste hace rato no? que nos dijeron que aunque vendan pura violencia venden vamos a seguir vamos a seguir vende que por favor rapido agua siga y ahorita ya ya patrocinamos ropa comida que mas? que mas? no me acuerdo las como se llaman? los de bule no porque estan ocupados no porque estan ocupados y quien se anima a patrocinar su lugar? a ver quien es el bueno? ustedes? quien patrocina su lugar? quien patrocinar en el video su lugar? no? bueno lástima gracias aqui tenemos mira siempre que pases por aqui te vas a acordar de tu ex porque? porque huele a pescado jaja diga la orden que vas a llevar por aca hay hay papos hay legumbres hay mas hay mas ropita y esta chido todo chido aqui calidad calidad precio aqui tenemos prendas para la novia para la amante para jaja ya? bueno seguimos caminando ya me estan saliendo ampollas en las patas ya me estan saliendo ampollas en las patas si? ya llegamos de nuevo aca al ampollas y pollos se salen a pollas y pollos se salen a pollas y pollos se salen a pollas y pollos y hasta yo me perdí fíjate es lo malo de andar borracho jaja ya regresamos con los artistas nos vamos para alla o? ay se viene harto sol bueno amigos espero que les haya gustado este video ya saben si se pueden suscribir y darle like nos vemos ahi y vamos a seguir haciendo mas contenido y no se lo pierdan ya se lo saben y vamos a seguir